El corazón tuyo lo tenemos en la mano. No, no te vamos a dar las prendas para atrás. Y eso es por la patria, yo te lo juro. La gente sabe que yo no estoy diciendo mentiras. ¿Cómo? ¿Cómo? Cómprate más, tú tienes cuarto. Sorprendente lo que ha pasado de última hora, porque Químico Ultra Mega casi mete preso a Arcángel. ¡Ojo con eso! Por otro lado, todo relacionado, Tal y Goya asegura tener las prendas de Anuel AA dicho por él mismo. Teiser, ¿pero qué está pasando? Tenemos que recordar que vimos en el vídeo del día de ayer que Químico Ultra Mega aseguró que Arcángel tenía las prendas de Anuel AA y vamos a ver qué consecuencias podía tener esto porque eso lo podía llevar preso. Vamos a verlo. Arcángel me dijo que él tiene una de las cadenas. Él tiene una de las cadenas de corazón de Anuel. ¡Atención, Anuel! 50 mil dólares de 10 años. ¡Para devolvícela! Pero que primero le va a salir en un vídeo como ya fue. Pero mira, la cabeza. Como puedes comprobar, Químico Ultra Mega aseguró que Arcángel dijo que él tenía las prendas de Anuel. Teiser, ¿pero por qué se van a llevar preso a Arcángel? ¿Qué tiene eso de malo? Brother, tengo que decirte que básicamente la compañía aseguradora de las prendas, por lo que me han dicho, la compañía aseguradora de las prendas, podría demandar a Arcángel si existe indicio de que él las tuviera, porque básicamente son unas prendas robadas y se les podría enjuiciar por tenencia ilícita de artículos robados. Y tenemos que recordar que estas prendas valen casi medio millón de dólares. Así que imagínate Químico Ultra Mega que casi mete preso a Arcángel. Y digo casi porque, bueno, Arcángel ha salido a desmentirlo y Químico Ultra Mega se ve que también recibió alguna llamadita por ahí y también tuvo que decir que no, que Arcángel no las tiene. Y tal y Goya salió diciendo que las tiene él. Ojo que ese tema puede traer cola, pero vamos a ver qué es lo que está pasando porque te actualizo con todo de última hora. Tal y Goya dice tener la cadena de Anual AA, pero no la muestra. El POTS es de mi brother HPR. Y vamos a ver este comentario de Tal y ¿Quién te dijo a ti que yo pedí disculpas? Yo lo que me la estoy midiendo en el cuello, ahora mismo ella pesa. Y también subió este video. El corazón tuyo lo tenemos en la mano. No, no te vamos a dar las prendas para atrás. Y eso es por la patria, yo te lo juro. La gente sabe que yo no estoy diciendo mentiras. ¿Cómo? No hubiera unido el lado acá. Cómprate más, tú tienes cuarto. Como podemos comprobar, Tal y Goya asegura tener las prendas de Anual AA, pero también asegura que no se las van a devolver. Por otro lado, Arcángel ha respondido y dice que él no tiene las prendas de Anual. Vamos a verlo, porque esto fue una página que recibió un mensaje y dijo así el mensaje. No tengo ni me interesa poseer ninguna prenda de este señor. Y si las tuviera, quizás hasta se las entregaba, porque hasta de enemigo suyo yo le salgo más fino que su corillo. ¿Por qué Arcángel menciona el corillo de Anual? ¿Habrá tenido algo que ver el corillo de Anual? Discúlpame, con que le hayan robado las prendas. Pregunto. Por otro lado, Químico Ultramega también le escribió, creo que le escribió a Palacallosa. Creo, creo. Porque el POTS es de ellos. Y Químico le dijo lo siguiente a la callosa. En realidad, no me conoces, pero soy un tipo humilde, bro. De familia humilde y sano de corazón. Pero en realidad, hay cosas que se malinterpretan. Ojo a eso. No tengo nada en contra de tu artista y nunca he tenido, o nunca lo he tenido. Y quizás fue un error mío decir que tenía en las cadenas donde en realidad ni sé lo que está pasando. En verdad, mala mía por opinar. Pero no fue con mala intención. Vuelvo y repito. No sabía la gravedad de la situación. Bendiciones. Mira, Químico, la verdad, no lo conozco. Dios me lo bendiga. Pero aquí Químico tiró un mensaje raro. Raro. Él no sabía cómo salir de esta situación para mí. Yo viéndolo desde fuera, Químico no sabía cómo salir de la situación. ¿Pero por qué, Teyser? ¿Cómo Químico va a decir que se han podido malinterpretar las cosas? ¿Qué cosas, Químico? Que tú saliste aquí diciendo, mira, aquí Arcángel tiene las prendas, Pucutu. O sea, Químico, ahí no hay nada que malinterpretar. Y si tú no sabes lo que está pasando, como luego dice en el mensaje, pues no digas cosas que te pueden traer cola. Porque a mí me ha llegado que a Químico le hicieron su llamada como diciendo, estás buscando un revolú terrible y esto puede traer consecuencias feas. Y ahí Químico dijo, hey, diablo, me he equivocado. Pucutu pacata, Pucutu pacata. Yo quiero preguntarte qué tú piensas de esto y qué opinas. ¿Realmente crees que Tali Goya tenga las prendas de Anuel AA? Porque de no ser así, ¿qué sentido tiene que Tali diga, las tengo yo? ¿No? Por otro lado, ¿realmente crees que sí las tiene Arcángel? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. Para ir cerrando el vídeo, quiero recordarte que si necesitas promoción, me puedes tirar por Instagram. Y si tienes algo interesante que contarme, también me puedes tirar por Instagram. ArrobaTazerTrapNoticias. No olvides compartir el vídeo, darle like y suscribirte. Nos vamos a ir con la canción La Batiseñal, del artista Canito de Diamant. Y suena así. Esto es La Batiseñal, del artista Canito de Diamant, el cual viene rompiendo con este éxito musical. Y además, fíjate a cómo suena. Y en tu cuarto te voy a desvestir. Tírame la batiseñal, tú sabes que voy a llegar.